Continuamos, las organizaciones indígenas piden que sus propuestas de reforma constitucional se adjunten a las que el presidente Otto Pérez Molina va a presentar el lunes próximo. De acuerdo con ellos, la iniciativa del gobierno es excluyente. El gobierno responde que ha dedicado tres artículos para los pueblos indígenas en su propuesta. La coordinadora de organizaciones mayas con incidencia política cree que las propuestas del presidente Otto Pérez Molina para reformar la constitución son excluyentes por las siguientes razones. Constituyen un riesgo para los avances que hemos tenido en cuanto al tema de la democracia participativa, ya que se pretende regresar a los años 70, en donde el control la tenía el ejército. Hay una clara intención de una exclusión y una marginación total hacia los pueblos indígenas. Esto es un retroceso a los acuerdos de paz, pero también limita la democracia y la democracia representativa en Guatemala. Ahora regresamos a la misma, lógicamente, con una metamorfosis del racismo incluido. Por eso, esta semana presentarán al Congreso una iniciativa de ley en la misma vía, pero que según ellos beneficia a los pueblos indígenas. Esta propuesta cuenta con 5 mil firmas que ordena la Constitución. El mandatario Pérez Molina niega que su propuesta sea excluyente a este sector. Al contrario, él indica que durante varios años se invisibilizó a los pueblos indígenas y él, en los más de 30 artículos que ha presentado en su propuesta, hay tres que son específicamente para los pueblos indígenas, que son su inclusión a todo este tema de discusión de nación. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández.